... Estando en Río de Janeiro, usted puede sentarse a la orilla de la playa y tomar agua de coco, o caminar por Copacabana, tener una vista como esta desde su habitación de hotel, ver Ipanema desde este punto, visitar el Maracaná y tener una vista panorámica de río desde el Pan de Azúcar. Ahora bien, una noche la puede dedicar a una cena brasilera, y asistir a uno de los más populares espectáculos turísticos, Plataforma, con el colorido del carnaval de río, pero en una versión más reducida. Nosotros les traemos algunas imágenes, no todas, algunas imágenes de Plataforma en Río de Janeiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!